Astronómicamente la primavera llegó hoy a las 5, hoy día 23, a las 5 y 20 de la mañana, astronómicamente llegó la primavera, pero... No nos enteramos, ¿qué pasó? No nos enteramos porque hace mucho frío. Esta semana ha sido una semana bastante atípica, se puede decir, con temperaturas con muy poca amplitud térmica, porque las mínimas han sido de 7, 8 grados, pero las máximas de tan solo 12, 13, 14 grados aproximadamente hizo en el día de hoy. Así que muy baja amplitud térmica, por sobre todo de las cosas también muy ventoso, que esto dio lugar a sensación térmica también bajas. Y bueno, y esto va a permanecer todavía por lo menos hasta el día viernes. Estas condiciones de abundante nubosidad, la probabilidad de algunas precipitaciones aisladas y el tiempo frío. Recién las condiciones cambian hacia el día sábado, con la rotación del viento al sector norte, y ahí sí vamos a tener temperaturas más primaverales. Se espera alrededor de 4 grados la temperatura mínima para el día sábado, y 19 grados de temperatura máxima, con cielo parcialmente nublado. Ahí es como que ya arrancaría, digamos, a cambiar la temperatura, ¿tendremos más lluvias la semana que viene? Sí, en realidad da condiciones excelentes, tanto sábado como domingo, con temperaturas primaverales, de 19 a 20 grados, 20 grados puede ser la máxima del día domingo, pero nuevamente en la semana entrante va a haber condiciones de tiempo inestable, abundante nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, también mezclados con irrupciones de aire frío, por lo tanto va a dar temperaturas bajas, principalmente el día martes, que estaríamos alrededor de 2 grados o 3 la temperatura mínima, y 12 o 13 la temperatura máxima. De todas maneras, la primavera es una etapa de transición, donde los sistemas de masas de aire se van corriendo, se van desplazando hacia el norte, y hay tanto irrupciones de aire frío como irrupciones de aire cálido. De todas maneras, estimamos que para octubre ya estas condiciones cambien y sean más consecutivas los ingresos de aire cálido que estos desplazamientos que todavía aún hoy tenemos de aire frío. Ha sido una situación bastante particular en esta semana, con mucho viento del sector sudeste, que afectó toda la zona central del país con ingresos de aire fresco y húmedo. No así el norte del país, que ha sufrido temperaturas muy elevadas para la época del año, porque hubo en la zona de Formosa, resistencia, 30 y pico de grados, 35, 36 grados. O sea, el aire cálido está sobre el norte del país, pero esta masa de aire fresco que tenemos sobre la zona central no ha dado lugar que ese aire cálido se desplace hacia el sur, hacia la zona central, para darle ingreso a la primavera. Por lo que se anticipa, por el fenómeno del niño, es que dicen que este año o esta primavera y principio del verano va a ser con precipitaciones más abundantes de lo normal, pero afectados por el fenómeno del niño. En cuanto a temperaturas, también este fenómeno del niño hace que sean superiores a los normales, que es lo que se estaría dando en el norte del país, en toda la región norte, con temperaturas cálidas.